¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas cuentas tengo por el bien de Dios ¡Aleluya! Por las vueltas le doy a mi salvador Sin parar pudiera superar tu amor Me daría todo tu amor Vamos a cantar todo Que me daré, que me daré No te cruje Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!